4.800 stamps, 100 dibujos. Se concede la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de oro al eminentísimo y reverentísimo señor Cardenal Arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. El Consejo de Gobierno, de conformidad con lo previsto en la Ley 3 de 22 de marzo de 1985, previa deliberación, acuerda conceder la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al eminentísimo y reverentísimo señor Cardenal Arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. Dado en Madrid a 24 de abril de 2014, el presidente Ignacio González González. Rouco Varela recoge este galardón en este 2 de mayo. Se le entrega por la labor que ha desarrollado por los madrileños desde hace tantos años. Es el juicio y el reconocimiento que hace la Comunidad de Madrid para el que fue hasta recientemente presidente de la conferencia episcopal.